...y autoridades que participan en este aniversario. ...y Policía Nacional del Perú. Excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Alexander Yánez de Leuce. Señores autoridades en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, conciudadanos de la provincia de Junín y el Perú. Al conmemorar el 188 aniversario de la gloriosa Batalla de Junín, la heroica provincia de Junín, en esta mañana, se sienta enalanado, donde, por primera vez en este acto recordatorio, la más alta autoridad de la nación viene al Santuario Nacional de Chacamarca a rendir un homenaje a los vencedores de Junín. Junín, una provincia heroica, en cuyo destino se construyó la patria. Esta provincia que día a día lucha por seguir siendo una provincia emprendedora y heroica. Señor Presidente, admiro que usted sea consecuente con su compromiso. Yo recuerdo mucho cuando el año pasado, el 28 de julio de 2011, al asumir la Suprema Magistratura de la Nación, dijo usted que iba a construir un Estado que iba a vencer el soroche y el miedo. Y bien que el día de hoy, al llegar a Junín, está honrando ese compromiso de llevar al Estado a los lugares más alejados del Perú profundo. En ese sentido, debemos señalar de que la provincia de Junín no sólo vive en el recuerdo de su historia, señor Presidente. Hace 39 años, esta provincia, desde el lago Junín, donde nace la cuenca del río Mantaro, damos energía eléctrica a 14 departamentos del país y al 80% de la industria nacional a través del complejo hidroeléctrico del Mantaro. Una provincia que con justicia pide que el Estado peruano empiece a saldar esa gran deuda histórica que le tiene. Por ello, señor Presidente, permítame solicitarle que en su gobierno se institucionalice la celebración de la Batalla de Junín. Una ceremonia que no sólo compromete al pueblo y autoridad de Junín, sino que las autoridades nacionales también están obligadas a participar de este homenaje para que a través del Ministerio de Defensa se asigne recursos para su celebración. Señor Presidente, bienvenido a Junín. Los saludo desde el grande, invencible, inmortal, Junín. Siempre. Muchas gracias. han sido las palabras de bienvenida del alcalde de la provincia de Junín, Luis Alberto Solórzano, quien ha pedido al Jefe de Estado se institucionalice la Batalla de Junín. Continúa desarrollándose el programa en el acto conmemorativo por el centésimo octavo aniversario de la gesta histórica de la Batalla de Junín. Que simboliza la lucha por la libertad e independencia en esta conmemoración se rinde homenaje a los héroes que nos legaron la paz. y fervor patriótico y fervor patriótico. A continuación, las palabras del presidente regional de Junín, doctor Vladimir Cerón Rojas. Luego del alcalde de la provincia de Junín, Luis Alberto Solórzano, le corresponde el turno al presidente del gobierno regional de Junín. también pronunciará un breve discurso conmemorativo por la batalla de Junín. Vladimir Cerón Rojas, presidente regional de Junín. señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, señor ministro de defensa, señores congresistas, señor alcalde de la provincia de Junín, señor vicepresidente regional, señores miembros del consejo regional y alcaldes distritales. Nuestra independencia no es fruto genuino del nacionalismo que a veces pretendería aislarnos dentro de nuestras propias fronteras. Nuestra independencia es fruto del internacionalismo pues tras esta contradicción dialéctica entre lo nacional y lo foráneo el proceso de la independencia peruana y dejaron aquí sus vidas argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos y panameños propios y los propios peruanos. También quiero dejar claro que no solamente ha sido obra de la indomable raza andina sino también de la criolla pero que hay una raza que ha pasado desapercibida en los anales de la historia peruana inclusive la mauta obvio en su trascendental obra siete ensayos nombrarla me refiero a la raza negra cuya mayoría sucumbiera en estas pampas de junín el 6 de agosto de 1824 y luego en las pampas de la quinoa en Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año como homenaje a los hombres que dieron su vida en esta impecable batalla victoria para el Perú y América el general Simón Bolívar decidió llamar junín a nuestro departamento el 13 de septiembre de 1825 inmortalizando así tan grandiosa hazaña internacional advirtiendo estos acontecimientos no debemos temer entrelazar nuestras fuerzas con los demás pueblos y países hermanos puesto que la independencia no es un ente estático sino dinámico es constante y duradero demanda la unidad de Latinoamérica y también es competencia de todas las razas que volverán a unirse tras un torrente libertador de ser necesario a nombre del gobierno regional junín en mi condición de titular y a nombre de todo nuestro pueblo señor presidente y su comunidad le damos la bienvenida muchas gracias ha sido la palabra de bienvenida del presidente regional de junín el señor Vladimir Roycerón Rojas expresa su cordial y afectuoso saludo al señor presidente constitucional de la república oyanda un malatazo con motivo de su visita a las gélidas pampas de chacamarca para conmemorar el centésimo octocésimo octavo aniversario de la gloriosa batalla de junín donde los legendarios úsales y montoneros del perú ofrendaron sus vidas en ganas de una patria libre y justa en esta histórica fecha le deseo una feliz estadía y su presencia dará realce a los actos celebratorios doctor Vladimir Cerrón Rojas presidente del gobierno regional laló laló